Cuentan que don Mauricio era un sacristán que tenía la tarea de tocar las campanas del antiguo calvario de la 6ta avenida y 18 calle de la Guatemala de antaño. Pese a que Mauricio su única tarea era esa, pero para él era un verdadero calvario. Todas las noches don Mauricio renegaba aquella tarea, por lo que deseaba que alguien más se dedicara a tocar las campanas. Pues bien, un lunes que le tocaba hacer esa tarea, casi se moría el susto al ver que aquellas campanas se estaban moviendo solas. El ruido llamó la atención del sacerdote, que llamó al sacristán para indicarle que el ruido era demasiado exagerado, pero Mauricio le indicó que las campanas por sí se estaban moviendo solas. El parroco hizo una reverencia y estaba presente ante un hecho sobrenatural. Aseguran que esa misma noche hubo un frío espantoso, y eso al filo de la medianoche se repitió el mismo fenómeno. Por lo que el sacerdote hizo una misa al siguiente día e hizo una ofrenda para evitar que algo malo ocurriera. Al año siguiente falleció el parroco.